Soy candidato de cambio, nuestro cambio radical, que es el partido... Doctora Yanet, de parte del partido Cambio Radical, que agrupa liberales y conservadores e independientes, reciba nuestro respaldo político a ese proyecto por el bien de Vélez. Elber Sánchez Comino, aspirante hoy a la Asamblea de Santander, vengo a ponerme a disposición suya, doctora Yanet. Somos la familia que ha generado la vivienda de interés social en el departamento de Santander, donde 9.500 familias hoy son testigas de nuestra labor, y quiero ayudarla dentro de su mandato a gestionar subsidios y a generar proyectos de vivienda como hoy lo estamos haciendo en el municipio de Barbosa, donde 200 familias hoy ya estamos a punto de lograr este sueño de tener vivienda de interés social. Elber Sánchez también quiere ayudarle. El año entrante, durante su mandato, inicia la nueva era de los esquemas de ordenamiento territorial. Los esquemas de ordenamiento territorial convirtieron la tierra en monopolio, encarecieron, y tenemos que buscar fórmulas hoy como la ley 1469 del 30 de junio del 2011, donde nuestro presidente Santos ha dado vía libre a la vivienda de interés social. Señores, qué alegría estar en una región conservadora, donde lástima que solamente estamos hablando de historia, y de esos hombres como fue también mi padre Luis Sánchez Cominos, que al igual como sus jefes conservadores trabajaron. Pero lamentablemente, señores, la política fue intervenida por unos negociantes. Por eso es que ustedes hoy hablan del abandono de todas estas tierras, porque no han llegado líderes políticos a gobernar. Si no han llegado negociantes del presupuesto de los ciudadanos, y se lo han llevado al bolsillo. Y a Dios gracias, la mayoría de ellos hoy están tras las rejas puestos, porque como abogado he vuelto a confiar en la justicia a partir de estos cambios. Doctora Yané, el Departamento de Santander tiene que volver a hacer presencia en las regiones, y a eso vengo a decirles, señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!